Pasamos, si te parece, a la segunda denuncia que suma en su contra Santiago García López. Dirigente del PRI. Adelante. En Guanajuato, bueno, pues ayer Juan Albo Moreno, quien fue aspirante a la candidatura del PRI para la alcaldía de Irapuato, presentó la segunda denuncia penal en contra de Santiago García López, también en contra del secretario de organización de José Huerta Boites, del delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional, Fernando Moreno Peña, y del delegado del SENA en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravos Bandoval, porque comenta que en octubre del año pasado le pidieron dinero para las famosas encuestas que se iban a mandar a hacer para ver quién estaba mejor posicionado y quién pudiera ser el candidato. En su caso asegura que entregó 20 mil pesos, que los entregó en efectivo porque le prohibieron que fuera a través de un depósito bancario, y esta es la segunda denuncia porque vamos a recordar que la primera la presentó Eduardo Alaniz Mosqueda, que fue aspirante a la candidatura de Villagrán. Entonces, bueno, los dos ayer ofrecieron una rueda de prensa de manera conjunta y comentan que más allá de recuperar el dinero que ellos entregaron, en el caso de Juan Manuel Albo fueron 20 mil pesos, en el caso de Eduardo Alaniz fueron 15 mil pesos. Lo que pretenden es que se salga a la luz y que se comprueben estas irregularidades que han venido denunciando en el manejo de las finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, el tema fue que además las encuestas no se conocieron nunca, nunca se las hicieron a conocer, a lo mejor ni se hicieron, ¿no? Ni se hicieron exactamente. Y si te parece vamos a escuchar a Juan Manuel Albo, que fue aspirante a la candidatura por la alcaldía de Irapuato. Muy bien. ...y se negó rotundamente una y otra vez. A la fecha, el señor ni siquiera ha querido hablar conmigo, no me ha entregado el resultado de las encuestas, no me ha dado absolutamente nada, fue por lo que decidí presentar la denuncia ante la Procuraduría del Estado. Creo que aquí hay hechos electuosos cometidos en contra por estas cuatro personas. No se trata de que me regresen los 20 mil pesos, se trata de limpiar el Comité Ejecutivo Estatal del PRI. Todavía, de premio al señor, por tantas situaciones anómalas que realizó, se otorga una preliminar en primer lugar. Eso es no tener escrúpulos, no tener decencia. Carmen, la denuncia es ante el Ministerio Público del Estado y es fraude lo que está manejando Juan Manuel Albo. Así es, fue ante el, si mal no recuerdo, la agencia número uno de Guanajuato, donde se presentó esta denuncia penal en contra de Santiago García López. Pero bueno, también mencionarte que están pidiéndole al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que realice una auditoría a las finanzas del partido y tenemos ahí también lo que comenta Juan Manuel Albo. Lo escuchamos. Desconocemos las encuestas, desconocemos la empresa, por lo cual acudí a la agencia del Ministerio Público número uno de aquí de Guanajuato Capital a presentar la denuncia por los delitos que también señalo como fraude y que puede ser fraude no únicamente a un servidor, sino al partido político, sino al partido revolucionario institucional. Por lo que solicité a la agencia del Ministerio Público requiera al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que fiscalice los recursos económicos del partido, para que requiera que acredite de manera fiaciente que efectivamente depositó en fecha 23 de octubre a las cuentas de la nombre del Comité Directivo Estatal dichas actividades entregadas por un servidor. Que acredite de qué manera reportó el ingreso a sus fuentes bancarias de la cantidad entregada para la elaboración de las supuestas encuestas. Carmen, muchas gracias por la información. Conflictos en el PRI, conflictos en el Ayuntamiento PRI, también de Guanajuato. Seguiremos pendientes por lo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Marcha mañana, Carmen. Nada más. Marcha mañana a las 5 de la tarde. El tema de los derechos de las mujeres y contra el feminicidio para que estén atentos a la página de Zona Franca. En Guanajuato, capital, Carmen Pizano estará muy atenta a esta marcha. Estaremos cubriendo en León, San Miguel Allende y Celaya también. Estaremos pendientes. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Gracias.